Amigos, y este momento vamos a dialogar con María Zucitana, y es veterinaria, como les habíamos comentado al inicio del programa, vamos a abordar el tema sobre la displasia de cadera en perros. Y para conocer más de este tema, nos vamos a contactar ya con María. ¿Cómo estás María? Buen día, gracias por acompañarnos en Este es tu casa. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un tema que no se escucha mucho en la actualidad de nuestras mascotas, pero es una enfermedad ósea que puede dañar la salud también y ser perjudicial para nuestras mascotas. ¿De qué se trata, por ejemplo, la displasia? ¿Ya qué es la displasia de cadera en las mascotas? Por lo general más se da en lo que es en los perritos. Esto es más como una falta de encaje entre los huesos de la cadera de las mascotas, lo cual va a generar un poco de dolor, inflamación, que el animalito no permita caminar bien. De eso más o menos es lo que se trata, lo que es la displasia de cadera en los bebés. María, ¿esto se da, por ejemplo, es hereditario o se da a raíz de que el perrito está creciendo? ¿Cómo empieza, por ejemplo, esta enfermedad? Normalmente es genético, es netamente hereditario, pero sí también se podría dar por causas traumáticas. Pero bueno, más en general la displasia se da porque es genético, se adquiere de padres. Por lo general tenemos más en las razas que se dan como pastor alemán, que es el más notorio de que tienen este gen de la displasia de cadera. Esto por lo general lo vamos observando, no es un cachorro pequeño, sino más cuando tienen entre los cinco, seis, siete meses. Desde bebecitos no los podemos observar. María, por lo general se da en perros de razas grandes, entiendo, ¿no? Sí, por lo general se le da lo que es a los pastores alemanes, que es más en la casuística, también hay labradores, en Golding, también ya en pequeños que tienen como sobrepeso, como son los Bulldog, también tienen lo que es la predisposición a la displasia de cadera. Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Los perritos se pueden curar de esta enfermedad o no? Sí, creo que tenemos hoy un problema con el audio, con María Zucitana. Estábamos hablando sobre la displasia de cadera en los perros y nos comentaba que por lo general se da en perritos de raza grande. Es un tema genético, pero es importante que conozcamos un poco más de esta información, de estos temas, porque se puede dar, especialmente en los pastores alemanes, es lo que nos comentaba María. No sé si ya seguimos con la conexión para que nos comente un poquito más de los tratamientos. Por ejemplo, ¿se pueden curar o no las mascotas que tienen esta enfermedad? Sí, eso les comentaba justamente, está un poquito mal el audio, no sé qué pasa. Bueno, les decía que hay dos posibles tratamientos, pueden ser quirúrgicos y también un tratamiento de soporte. En el tratamiento quirúrgico, si el daño no es tan grave, aún no ha habido lo que son problemas de artritis en las articulaciones, se podría corregir un poco este desvío de los huesitos de la cabecita del fémur con el acetábulo. Pero por lo general son traumáticas, siempre cuando ingresamos a una cavidad en una articulación nunca vuelve a ser la misma, entonces siempre manejamos mejor terapias de sostén, que son con contraprotectores, analgésicos, fisioterapia, entre otros. ¿En qué tiempo nuestras mascotas se podrían recuperar de esta enfermedad? ¿En meses o es un proceso largo? La verdad no se recuperan al 100%, es una enfermedad en la cual tienen que manejarse de por vida, contraprotectores de por vida y fisioterapia de por vida, no es algo que tratamos y se cura inmediato, no. Por ejemplo, muchos también asocian a esta enfermedad porque las mascotas no se alimentan bien, no tienen el suficiente calcio y parece que eso provoca que esta enfermedad, ¿es verdad eso o no? Sí, también necesitamos que el alimento que ellos adquieran sean alimentos buenos, alimentos de base premium, en los cuales nos ayuden también con la nutrición del hueso, de la cápsula articular, porque si tenemos alimentos que no les aportan absolutamente nada, vamos a generar una desnutrición. Y si digamos en un justo, como les digo, como un pastor alemán, no lo nutrimos, él en menos de cinco meses va a tener ya problemas de notorio de la displasia de cadena. Por ejemplo, ¿esta enfermedad a la larga puede provocar que los perritos pierdan la movilidad o con terapias ellos pueden caminar normalmente? Normalmente el paciente cuando tiene frío o cuando amanece muy, muy helado, ellos se rehusan completamente en caminar porque su articulación está totalmente fría y causa mucho dolor. Entonces con la fisioterapia hacemos que se calienten un poco los músculos, que se caliente un poco lo que es la cápsula articular y ellos acceden a salir a caminar o a hacer algún deporte, pero por lo general les duele mucho. Y hay pacientes que llegado a una avanzada edad se rehusan completamente y pueden postrarse. Por ejemplo, ¿cuáles serían, María, las alertas que tenemos que tener en casa para detectar, por ejemplo, esta enfermedad en nuestras mascotas? Claro, por ejemplo, en un cachorro, más o menos que podríamos guiarnos, los síntomas más comunes es de que él está más sentado que los demás. Por ejemplo, ve todos los cachorros caminando, jugando, los cachorros siempre son súper activos y lo van a ver que él va a estar más sentado, un poco decaído, él no se rehusa a jugar mucho y a veces lo que más nos guía es de que sus patitas de atrás las mantienen juntas o cuando camina hace como saltitos de conejo. Entonces son los síntomas más o menos que nos puede guiar de que su paciente tiene displasia de cabeza. ¿Cuáles serían los cuidados que tenemos que tener en casa cuando nuestra mascota o cuando nuestro perrito está con esta enfermedad? Normalmente, como les decía, evitar el frío, siempre sacarlos a pasear, pero no en exceso, cuidar mucho lo que es el peso de la mascota que le va a interferir muchísimo a un paciente obeso que a un paciente delgado y obviamente darle muy buena calidad de alimento. Perfecto. María, muchísimas gracias por brindarnos esta información muy valiosa para el cuidado de nuestras mascotas. ¿Dónde te podemos ubicar? Claro, estamos ubicados en la clínica veterinaria en la Don Bosco y Loja, al lado de Colombia Pizza. Ahí tenemos. Muchísimas gracias, María. Los contactos están en pantalla. Gracias por esta información. Que tengas un excelente día. Ahora nos vamos con Jackie y Marce Aguayaquil, que tienen más información.